Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, cosándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, cosándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, yo no era así, no sé quién la dañó Pero, ahora no la, y lo prende Es panita, del que vende, ey De enamorarla de repente No sé si me mientes Pero, sé que tiene más de 20 No hechas de tequila ni lo sientes Ahora ve la vida diferente Buenas peras, le gustan de alimpertero Ella no se sienta en la presión Si me da o te llora Ay, el perro es su profesión Su propuesta pa' la misión La baby llegue y se sienta en la presión Ella no se sienta en la presión Ella no se sienta en la presión Yo también tengo un ruido Pero, como no hay mucho que quede aquí de tu hotel, ¿eh? Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida como es Se lejos hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva No le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa y alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa y alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa Píllate la playa Sanchete el terror En la gaveta Dejo el temor Por lo envidiosa Pase y amor Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Tiny, tiny, ay Pase y amor Ella es calladita Pero para el sexo es atrevida Yo soy marihuana y bebida Cosándose la vida como es Ella es calladita Pero para el sexo es atrevida Yo soy marihuana y bebida Cosándose la vida como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero... 1953 E un pocit de la vida Qusi cómo lo pagaste De tu muerte Y el pokemon De tu muerte De tu muerte De tu muerte Y el niix knight La cabeza